Hola, muy buenas tardes amigos de YouTube. En esta ocasión les mostraré cómo instalar un set de medios para car audio. En este caso hoy tenemos un set de medios marca Focal con cono de fibra de carbono. Este modelo es el AXS A1, 165 A1. Bueno, un set de medios consta de un medio, que es este, un crossover. Este crossover, quiero aclarar, pues no es el original de la marca porque se me perdieron, pero es exactamente lo mismo. Por último, los crossovers de dos vías que no son activos funcionan de la misma manera. Y por último, el tweeter de la marca, aquí está, es este, aquí viene su cable. Bueno, ¿cómo se conecta o cómo se debe conectar un set de medios? Primero, como podemos ver, lo que es el crossover tiene tres entradas. Una es para un tweeter y tiene positivo y negativo. Otra que dice woofer, pero es el medio, que es este que está acá. Igual, tiene positivo y negativo. Y último que dice input, que de aquí de input vamos a sacar la señal para que vaya de aquí a este amplificador. En este caso, aquí tenemos un, lo acerco para que lo vean estallidamente, es un JL Slash de cuatro canales. Y bueno, ya la señal que nos manda el crossover, que es esta de los input, más y menos, o positivo y negativo, lo vamos a conectar aquí. Y eso sería todo. Vamos a proceder a mostrar cómo se hace. Primero que nada, este, ¿qué es lo que vamos a necesitar? Sencillamente, solamente un desarmador de cruz para montar el cable aquí. Y unos pedazos de cable, yo para este tipo de instalaciones de bocina 6x9 y set de medios, o set de tres vías, yo utilizo cable, este, de calibre 12. Bueno, ¿qué es lo que necesitaremos? Ocuparemos solamente dos pedazos de cable, o dos tramos, no sé cómo quieran llamarlo. Necesitaremos solo dos pedazos. Lo primero que tenemos que hacer es, este, traemos nuestro medio para aquí, para acá, perdón. Nuestro medio también cuenta con positivo, como se puede ver aquí, está el signo de más, y negativo, como se puede ver aquí. El positivo siempre en las bocinas es el aro más grande, y el negativo es el más chico. A mí no me gusta pelar el cable y enredarlo aquí, ni enredarlo acá, porque cuando hay vibraciones en el carro puede que se zafen, en fin. Yo por eso prefiero adaptarle el cable a unos conectores de bocinas, o zapatas para bocina, como se conocen por aquí. Y así solamente las introduzco en su respectiva conexión, y quedan muy bien fijadas. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues bueno, la zapata grande, va en el orificio grande, ya aquí ya lo metí, y la zapata chica va en el orificio chico, y listo. Ya tengo conectado el positivo, que es el cable rojo, y el negativo, que es el cable negro. Aquí a esta, a esta terminal, o a esta conexión final, pues están, como dicen, pelones, ¿no? El cable de conexión. Bueno, primero, ya terminamos de conectar eso, pues bueno, aquí está el tweeter. El tweeter también nos maneja un cable con dos salidas. De igual forma, tiene positivo y negativo, o negativo y positivo, eso es cuestión de que lo chequen. Pero bueno, el tweeter, que es este, trae su cable, y pues bueno, va conectado en el apartado para el tweeter. Metemos el positivo, aquí, metemos el positivo, y apretamos con el desarmador. Apretamos, y no quedó, no quedó, porque no lo metí bien. Tenemos que sacar mucho el tornillo y meterlo, hasta que encaje. Y listo, ya quedó. Ahora, el siguiente cable. Abrimos el tornillo, metemos el cable, y apretamos. Apretamos, hay que apretar bien para que no se sape el cable. Este es el segundo. Este es el tweeter, ya quedó el tweeter. Ahora nos vamos con los medios, que son estos. Igual, recordemos que el cable rojo viene en positivo y el negro en negativo. Abrimos las tomas, o los tornillos, e introducimos, e introducimos el negro en el negativo. Y no entró tampoco, porque lo estoy haciendo muy rápido, disculpen, pero es para hacerlo rápido. Mierda, perdón. Gajes de aquí del grabar. Listo, ahora sí quedó. Bueno, se volvió a zafar la chingadera esta. Pero, metemos el rojo, y lo apretamos. Listo. Como podrán ver, nos quedó ya tweeter, y el medio. Ahora, seguimos con el llamado input, o entrada. Aquí tomaremos otro pedazo de cable, con otras dos salidas, bueno, cuatro salidas. Y haremos lo mismo. El cable rojo es el positivo, lo conecto en el positivo, obviamente. Es que este crossover tiene las entradas muy pequeñas. Para el cable 12, que realmente, pues es grande, pero conduce mejor, tiene mayor conductividad. También es importante en esto del sonido. Y el último lo metemos acá. Listo. Quiero aclarar que esto, pues, es una instalación que lo estoy haciendo demasiado rápida. Por eso, me salen los cables y todo. Bueno, ahora volvemos a ver. Y ya quedó el input, más, menos, más, menos, y más, menos. Ahora solamente nos falta que estas dos salidas, que es más y menos, las conectemos en nuestro amplificador. En este caso sería aquí. Con una llave, hacemos lo mismo. La insertamos, abrimos, metemos, metemos nuestros... Dos conexiones. Entonces, quedaría así. Del Twitter, más y menos, se va el cable, que es este, y llega al Twitter. Obviamente, si lo queremos poner en un lugar muy lejano, pues, tendremos que adaptarle más cable y colocarlo en el lugar donde decidimos. De el woofer, o medio, sale positivo y negativo. Venimos para acá. Y de igual forma, queda en positivo y negativo. Aquí lo tenemos. Y por último, el input, o salida, sale por acá. Y llega hasta un canal de nuestro amplificador. Y esto sería todo para colocar un set de medios. Gracias. 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 Gracias.